Música Música Mira, 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 ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya le han dado, que jode, ya, ya Ya, ya Nosotros vamos a presentar también, no solamente a la Fiscalía, a la Comisión de la Verdad. Ustedes nos podrán decir sapos a nosotros. Ustedes podrán lanzar cualquier tipo de epíteto o de juicio de valor en contra de este programa. Pero lo que nosotros sí somos serios es con las imágenes. En lo que nosotros sí somos serios es que tenemos ojos en todos lados. No es porque seamos el gran hermano, sino que tenemos bastantes cooperantes patriotas. O patriotas cooperantes, o compatriotas cooperantes. De voluntad popular y de primera justicia. Que ante este accionar de fascistas, yo no sé qué dirán los Cohen, dueños del Zambil. Que jóvenes, supuestamente jóvenes, porque este es un anciano mental. No, ni siquiera, ese no es el epíteto. Tiene 25 años casado, imagínate tú que va a poder tener. Ese no es el epíteto. Discúlpenme. Discúlpenme. Pido disculpas. Este fracasado, este personaje, que ante la imposibilidad de utilizar la razón como esquema para imponer su voluntad, que no se impone, sino que se construye, hace este tipo de cosas. Y ojo, en la central está pasando lo mismo, mango. Te piden cédula. Sí, si te ven extraño. ¿Para avisarte el bolso? No, cédula. Ay, este es chavista. Pues tienen una base de datos. Señores, ¿el fascismo en dónde está? Tiene la base de datos del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿El fascismo dónde está? ¿Está aquí o está de ese lado? Que hasta en centros comerciales requisan a la gente para ver si son chavistas. ¿Está aquí o está de ese lado?